hola soy el doctor curvas y bienvenidos a otro vídeo en nuestro canal super glúteos hoy discutiremos acerca si un implante de glúteos puede filtrarse o romperse en este canal discutiremos todo acerca de lo que necesita saber sobre procedimientos de mejoramientos de glúteos sean nuevamente bienvenidos una de las preguntas que he escuchado frecuentemente es si un implante de glúteos se filtrará o se romperá hay muchas personas que piensan que los implantes de glúteos y los implantes de senos son iguales absolutamente no la realidad es que son dos cosas diferentes un implante de seno es vulnerable a filtrarse o romperse pero los implantes de glúteos no en este vídeo le hablaré sobre que a un implante de glúteos sea a prueba de filtración o ruptura creo que la mejor manera de hacer esto es comparándolo con los implantes de senos para corregir el malentendido más común de que los implantes de seno y de glúteos son uno y son iguales un implante de seno es una cápsula de silicona rellena con gel suave de silicona o líquido salido que puede ser comprimido por los tejidos que lo rodean a diferencia de los implantes de seno un implante de glúteos está hecho de algo un poco más firme y un material duradero semi sólido de silicona que se siente suave al tacto e imita el tejido humano mientras los implantes de senos son delicados y propensos a la filtración y la ruptura los implantes de glúteos son una construcción resistente de alta calidad y hecho de un material de alto rendimiento que los hace inmune a la filtración y a la ruptura los implantes de glúteos pueden resistir una presión inmensa colisión y fuerza al mismo tiempo los implantes de glúteos pueden añadir una proyección de apariencia natural a su trasero a diferencia de los implantes de seno que están rellenos ya sea de gel de silicona o solución salina los implantes de glúteos no están rellenos con nada en vez de esto son como una goma por dentro y por fuera para aclarar cuando digo que los implantes de glúteos son semi sólidos o sólidos no quiero decir que sean rígidos los implantes de glúteos son firmes aunque suaves al tacto e imita naturalmente a los tejidos cercanos que aumenta usted se sentirá cómodo con ellos el material es simplemente grueso aunque seguro los implantes de glúteos están diseñados para ser densos y pueden tolerar movimientos repetitivos y asentarse constantemente una de las mejores cosas sobre los implantes de glúteos es que como no pueden filtrarse ni romperse pueden tener una vida con ellos toda la vida excepto si sucede complicaciones raras como el desplazamiento de los implantes que se muevan con tractura capsular o infección es seguro decir que los resultados logrados en una cirugía de implantes de glúteos son permanentes como resultados de la durabilidad estabilidad y la inmunidad a la ruptura de los implantes de glúteos no requerirá pasar por una revisión quirúrgica para remover o reemplazar los implantes al menos que ocurran otras complicaciones espero que quede ahora perfectamente claro para ustedes que los implantes de glúteos no se rompen la siguiente vez que escuche o lea sobre rompimiento de implantes de glúteos puede ahora reconocerlo como un engaño y algo totalmente falso los implantes de glúteos no se rompen o se filtran es lo mejor y lo genial sobre los implantes de glúteos en este vídeo discutimos puede un implante de glúteos filtrarse o romperse la siguiente semana estaremos discutiendo acerca que debo esperar durante la consulta de aumento de glúteos recuerde comentar abajo compartir este vídeo darle un me gusta y suscribirse a nuestro canal para más información aquí en el canal superglúteos solo en youtube también puede conectarse a nuestra página web miscurvas latinas puntocom para ver resultados impresionantes y más información acerca de sus procedimientos los lunes superglúteos para todo lo relacionado a procedimientos de glúteos martes senos maravilla donde discutiremos tópicos relacionados a cirugía cosmética de senos miércoles cuerpos de estrella si quiere tener un cuerpo de estrella con éste se los miércoles jueves operación mis curvas donde me verá haciendo cirugía en vivo con fotos antes y después de la cirugía también carnicero donde discutimos casos que requieren revisión de cirugía los viernes super curvas para tópicos relacionados para tener ese cuerpo con curvas que tú quieres y finalmente cirugía en vivo todos los días de la semana en facebook live periscope y snapchat todo esto y más en el doctor curvas tv y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.